El delantero ya está de lleno en los trabajos de pretemporada de los Guerreros del Sur. Jürgens Montenegro explicó el motivo principal por el que escogió a Pérez Celedón para continuar con su carrera. Desde que tuve contacto con el presidente y también con el cuerpo técnico en su momento, creo que para ellos soy un jugador muy importante y creo que eso es lo que me dio a inclinarme por Pérez Celedón. Hubieron muchos equipos, pero al final Pérez Celedón fue el que mejor dicho que a todos me dijo que sí, porque ven en mí algo que realmente uno valora, entonces creo que eso me ayudó mucho a tomar esta decisión. El jugador destacó el recibimiento en el equipo y lo que eso sirve para adaptarse en el menor tiempo posible al trabajo de Luis Antonio Marín. Me recibieron de la mejor manera, tanto el cuerpo técnico como la junta directiva, como los aficionados y sobre todo los jugadores. Ya conocía a varios, entonces creo que eso es muy importante para uno y ya ahí poco a poco ellos lo van metiendo a la familia que estamos tratando de, o ya vi aquí, entonces creo que es muy importante para uno sentirse bien, sentirse sobre todo feliz y sobre todo trabajar para lograr muchas cosas con Pérez. Montenegro es una de las cartas ofensivas que tiene Pérez Celedón para solventar la falta de gol que padeció en el torneo pasado. Creo que va de la mano de lo grupal, si trato de hacer las cosas bien o hago las cosas bien, creo que todo va a fluir y las cosas se me darán. Como siempre he dicho, mi idea es trabajar de la mejor manera, tratar de esforzarme más que el resto, porque es la única manera de que uno sobresalga en el buen sentido, ¿verdad? Siempre la competencia sana. Juergens Montenegro llegó a préstamo por el torneo de apertura 2023.